512 permisos de transporte de estudiantes fueron aprobados por el Consejo de Transporte Público en Pérez Celedón para este comienzo de elecciones 2020. Desde este lunes, buses y busetas comenzaron con el transporte de miles de niños y jóvenes en el Valle del General. Para este año, se realizó un trabajo minucioso para garantizar la seguridad de los estudiantes. Para esta vez hemos querido tener mayor fiscalización a la hora de otorgar los permisos y que tengamos la seguridad a los padres de familia de que los niños se están transportando de una manera eficiente, con calidad, con la cobertura de las pólizas como debe ser. De manera tal que requerimos a los padres de familia que verifiquen primero que la unidad tiene la rotulación de vida que llega a transporte de estudiantes. Para los padres de familia o encargados, el CTP hizo una serie de recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta para que estén seguros que el vehículo cumpla con los requisitos, además de la presencia de una segunda persona como apoyo para el conductor. Que al frente, en el parabrisas, al modo igual de un marchamo, viene una calcomunidad especial debidamente estandarizada por el Consejo de Transporte Público, donde viene el número de la unidad, donde viene el nombre que es para transporte de estudiantes, los permisos que se otorgan son permisos en papel de seguridad, hay que verificar eso, no fotocopias. De manera tal que esos permisos también tienen asociados a ellos el hecho de que se cumple con RITEVE, con la revisión técnica vehicular, que se cumple con las pólizas de cobertura contra accidentes, eso es importantísimo. También es el hecho de que cuando se trata de transporte de personas menores de edad, en edad escolar, niños que van a la escuela, tiene por obligación el transportista tener una segunda persona que le colabore. Esta segunda persona es vista por el Consejo de Transporte Público como fundamental y debe cumplir una serie de requisitos. El busetero va de una vez guiando esa microbus, no puede estar atendiendo a los niños, por eso va esta segunda persona, viendo que el niño esté bien sentado, que tenga el cinturón de seguridad, que no camine por los pasillos, que no abra las ventanas por cualquier motivo, de manera que los padres de familia también sepamos que los niños van a ir bien cuidados, bien vigilados y en ese orden. Y esta segunda persona debe tener y portar siempre un chaleco reflectivo de manera tal que lo podamos visualizar de manera inmediata. Si aquí en Pérez Celedón o Región Brunca existe alguna duda sobre el transporte que usan los estudiantes, el CTP habilitó en su página www.ctp.go.cr una herramienta para consultas o denuncias. Y esta vez también, en este caso especial, hemos sacado una herramienta tecnológica que le permite a los padres de familia, a cualquier persona interesada, entrar a la página de la institución, a la página web www.ctp.go.cr, de manera que se les va a desplegar de forma inmediata la posibilidad de verificar el número de placa, ahí el padre de familia puede establecer cuál es ese número y, conforme a esto, revisar que está cumpliendo con los requisitos y con los permisos adecuados. Las autoridades de tránsito están muy atentas para que se cumplan con todos estos requisitos.